El campeonato de Asturias y este pasado fin de semana le tocaba el turno a las rallies con la disputa del Picos de Europa. Un rally con un recorrido precioso, pero que no contaba con una participación acorde a los esfuerzos de una organización intachable, que solo pudo tener 25 pilotos en línea de salida. El cambio de fechas, a pesar de ser la cita inaugural de la regional, la excesa temporada que hay por delante y la cercanía con el rally de Tineo fueron algunas de las causas para esta baja participación. En lo deportivo fallaron 5 de los inscritos y varios de los previsibles seguidores del campeonato, siendo la ausencia más destacada la de Oscar Palacio sin su coche aún listo, no pudiendo disponer tampoco de otra unidad de emergencia de su preparador RMF. La lucha por la victoria, salvo sorpresas, estaría entre 4 pilotos. Mora, Ordóñez, el cántabro Dani Peña y el actual campeón de Asturias, César Palacio. Tal y como pasaba en grado, Mora empezaba marcando el mejor tiempo en Labra con su 205 rally, para abandonar en el siguiente tramo por rotura de palier. Misma suerte corría el Mitsubishi de Ordóñez, que rompía la misma pieza. Primero, uno trasero y en el segundo tramo, otro delantero al trabajar forzado. No pudiendo reparar, se sumaba prematuramente a la lista de bajas. Cuidado. Izquierda. Vago rompió, tío. Rompió de arreo ya. La carrera hasta el final sería una lucha constante entre Peña y Palacio, que se alternaron los mejores tiempos, consiguiendo ventaja a mitad de rally el piloto de Autogomas, cuyo Citroën DS3 tiene un paso más de evolución, tanto de motor como de frenos. Aún así, César Palacio presionaba hasta el final y cualquier despiste del cántabro podría darle la victoria. No pudo ser, y el triunfo se escapaba de Asturias, pero recogiendo el máximo de puntos CEPA, muy importantes de cara al campeonato por las bajas y abandonos de esta prueba. Podium para el colonero José María González. Cuarto, Luis Arenas. Y quinto clasificado, José Adolfo Vega. Braña y Ana Isabel, que tras luchar al segundo con José María por la tercera plaza, desllantaban en la primera pasada por Río Color y perdían casi seis minutos cambiando la rueda. Sin desanimarse, seguían atacando hasta el final y terminaron sextos. También problemas para el piloto de Parres y Abel Solís desde el primer tramo, más un pinchazo que alejaron de posiciones acordes con su rapidez. La única copa presente en este Picos de Europa fue el trofeo de Colón, contando con cinco participantes, abandonando únicamente Ignacio Pérez en el primer tramo. Tramo que ganaba José María González, por delante de Luis Arenas, el cangués Quique González y Alan Sierra, clasificándose todos ellos entre los diez primeros absolutos. Afortunadamente, casi sin accidentes en todo el rally, sí hubo un gran susto en la primera pasada por Labra, al volcar Daniel Lillo, quedando en la carretera su coche en una zona de difícil visibilidad y ser golpeado de refilón por el siguiente piloto, Tony Iglesias, esquivando en extremis un accidente mayor, que podría haber tenido peores consecuencias. Solo pudieron terminar trece equipos el rally, la cifra más baja en décadas dentro del campeonato de Asturias y que, desgraciadamente, puede ser parecida a otras pruebas de esta temporada si se cumplen los augurios. Esperado con ansia cada año por pilotos y aficionados, el rally de Tineo llegaba a su 37ª edición con la buena salud que la acompaña en los últimos años, muy buena organización e inscripción a tope de las posibilidades de la carrera, que finalmente pudo acoger a 95 pilotos. Oscar Palacio, participando con el Evo 10 R4 de RMC, excampeón de España, fue poniendo distancia con sus rivales desde el primer tramo y, como un rodillo, se anotaban todos los nueve scratch posibles y su segunda victoria en esta prueba. Sin problemas de conducción ni mecánicos en el coche de Oscar, poco pudo hacer el cordobés Cristóbal García, que descubría el rally con otro Fiesta R5, sumando un bonito doblete para el equipo leonés. Los pilotos del anterior rally de tipos de Europa siguieron al andaluz, Nacho Braña, en un magnífico tercer puesto con su saxo, y el piloto local, José María González, cuarto. César Palacio, que tras penalizar en un control horario tres minutos muy difíciles de recuperar, arrastraba esta losa todo el día, pudiendo llegar al quinto puesto, cuarto a efectos del campeonato. La dureza del recorrido este año aumentaba al aparecer la lluvia desde primera hora de la mañana y pronto llegaron los abandonos y primeros sustos. Los Mitsubishi de Félix García, que volvía a su rally favorito después de varios años sin disfrutarlo, así como Alberto Ordoñi y el rapidísimo Santana con su Renault Clio, no pasaban de los primeros tramos. Tras rodar en tercera posición hasta su abandono, Pablo Vigil fue una de las sorpresas del inicio, que demasiado pronto terminaba. Uno de los equipos que más expectación atrajo era el de Daniel Alonso y Salvador Belzúndres, junto con su Ford Focus World Rally Car, que no pudieron pasar de la segunda especial con problemas de empañamiento. Establecidas las dos primeras plazas casi desde el principio y a medio rally las cinco primeras, la lucha por el resto de plazas era lo que centraba la emoción y del quinto al décimo puesto estuvo en poco más de medio minuto. Con el asfalto en mejores condiciones, Boris Crespo se hizo con la sexta posición, con solo cinco segundos sobre Tames y diez con Pablo Fernández. Completaron los diez primeros Shabel Solís y Ángel Álvarez. Avanzado el rally, aumentó el rosario de abandonos, que llegaría a un total de 41, la inmensa mayoría por temas mecánicos y dos accidentes que obligaron a neutralizar Rindión y Calleras. Manuel Mora, con problemas de amortiguación y una avería final en la primera pasada por Calleras, tampoco pudo esta vez ni brillar ni terminar. Jovino García, que repetía experiencia en tineo con el Fiesta R5, rompía la caja. Y Jonathan Pérez, que regresaba con un 208 R2, decía adiós al rally a falta de pocos kilómetros para terminar. Todas las copas previstas para este año estuvieron presentes en tineo. La Quintana Cup fue para el piloto de EDA Competición Adrián García, solo 11 segundos por delante de Vidal Aramburu. La Autocolón, terminaba con Luis Arenas al frente. Con Santiago Fernández y Nicolás Vidal completando el podio. Tras un brillante inicio de rally, Walter Cannell quedaba retrasado tras una salida de carretera y no pudo terminar. La pre-2000 se la notaba el incombustible Luisón con el Corsa. Y la propulsión de Le Mans Center, Sergio García, tras el abandono de Jonathan Álvarez, que había rodado entre los diez primeros de la primera sección. El próximo rally será el de la espina los próximos días 6 y 7 de mayo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Con más inscritos de los esperados, Orbayo Competición pudo contar con una buena lista de participantes en su paso de Rally Spring a Rally y lo supieron sacar adelante sin ninguna complicación. Los 54 equipos autorizados respaldaron el formato compacto de esta prueba a disputarse sobre dos tramos, Labio y Villarmor repetido tres veces, partiendo como favoritos a la victoria final Óscar y César Palacio junto a Manuel Mora. Fue de nuevo Mora el que empezaba marcando los mejores tiempos y liderando el Rally desde el principio hasta el tercer tramo, con casi siete segundos de ventaja sobre Óscar Palacio y corriendo a un ritmo increíble. Pero de nuevo, una avería tan mínima como es la rotura del cable del acelerador dejaba su demostración sin recompensa. Óscar y su fiesta R5 ya no tuvieron más rivales que pudiesen inquietarle, todos a más de un minuto y máxime cuando César Palacio también tenía que abandonar, algo nada habitual cuando ha utilizado su Citroën DS3. La victoria del Angreano es la tercera de tres participaciones en este 2017 y la mejor manera de estrenar su nuevo coche en Asturias. Sí, muy bien, muy contentos por ganar el Rally, ya de cara al campeonato ya tenemos dos victorias y bueno, el cero de no haber ido a Cangas de Onís, entonces bueno, de cara al campeonato ya nos ponemos segundos clasificados y muy contentos por ese tema. Y luego pues nada, el coche lo estrenamos en Favero ahí corriendo con él en agua, hoy volvimos a los reglajes estándar y bueno, en cada asistencia vamos modificando un poco el coche y poniéndolo a gusto. Y la verdad que estamos súper contentos con el coche por la fiabilidad y lo rápido que se puede ir con el R5, la verdad que es un coche que te permite ir muy rápido y eso, falta un poco de adaptación, pero nada, en dos carreras así yo creo que ya podemos ir ya a tope con él. La lucha por la segunda plaza, poco a poco, se fue decantando hacia César Fernández, que así se quitaba el mal sabor de boca del abandono en Tineo. Tercero se clasificaba a Nacho Braña, que está haciendo un gran inicio de temporada con su saxo y que le mantiene al frente del campeonato. Bueno, bien, ha sido un rally difícil, hemos tenido que luchar mucho durante todo el día, pero bueno, al final lo hemos conseguido, hemos subido al cajón, hemos cogido unos puntos muy guapos para el campeonato, creo que estamos primeros. Bueno, bien, bien, la verdad que bien. Con su cuarto puesto, Pablo Vigil también invienta el abandono de Tineo superando a Boris Crespo, de nuevo, muy arriba, con su Puyot 106 S16. Entre los diez primeros, terminaron los vencedores del grupo S.A., Cristian Valdés, que fue séptimo. Y del N., Daniel Suárez, que fue noveno. La Copa Pre-2000 fue para José Antonio Suárez y su Opel Astra GSI. Y la Homologastur Turbo Cup para Santiago Mendejo. La lista de abandonos fue muy numerosa y entre ellos, además de los mencionados, entraban algunos de los que están destacando en este inicio de campeonato, como José María González, por salida de carretera, Corujo, Siabel Solís O Luis Arenas Pues muy contento, muy contento. La inscripción, creo que tuvimos una inscripción bastante buena, pasé el primer año. El formato este distinto de hacerlo en dos tramos solo y a tres pasadas, creo que le gustó mucho a la gente. Es fácil de entrenar, y bueno, también sabemos que vamos un poco pillados de medios económicos, sobre todo, y de gente. Entonces tampoco queríamos hacer una cosa, preferimos ir de menos a más que no meternos en un rally muy grande y no poder a lo mejor sacarlo adelante. Pero bueno, creo que la gente quedó muy contenta por este formato, porque en todo el día no se para. O sea, correr tramos, parabas las asistencias media hora, volvías a correr, y al final yo creo que la gente quedó muy contenta. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, que la gente siga apoyándonos económicamente, desde el ayuntamiento también esperamos que nos sigan apoyando, que nunca tuvimos ningún problema. Y la gente de la escudería está toda también muy contenta, entonces yo creo que sí, que vamos a intentar sacar la segunda edición adelante con el mismo éxito que en esta. El próximo rally del Campeonato de Asturias será el Parque Histórico de Navia, el segundo fin de semana de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue la racha de victorias para Óscar Palacio, que se hizo sin dificultad con el rally park histórico del Navia. El triunfo no fue inquietado por ningún piloto y las tres primeras plazas fueron estables durante toda la prueba con César Palacio II con su DS3R3T y Diego Acevedo III, que reaparecía con su 106 tras el accidente de grado. Marcos Blanco y Nacho Braña completaron los cinco primeros clasificados, lamentar el fuerte accidente de Eugenio Peláez y Aitor García, cuyas consecuencias físicas y mecánicas desaparezcan pronto. La prueba contó con una organización perfecta y un recorrido espectacular, pero como en años anteriores, los pilotos dieron la espalda a este durísimo rally y solo 34 estuvieron en línea de salida y 22 en meta. El Princesa de Asturias llegaba en el momento más emocionante de la temporada, con una nueva entrega del duelo entre Iván Ares y Cristian García, con permiso de los otros tres rápidos R5 presentes de Pernía, Burgo y en esta ocasión también el Asturiano Palacio. Ellos fueron los primeros dorsales de una lista de inscritos que llegó a casi 170 entre Campeonato de España, de Asturias y el Grupo A Legend, que repasaremos en reportaje aparte. Las verificaciones se realizaron como el año pasado en el edificio de Calatrava, un bonito marco y como ya es habitual, salvo alguna excepción, sin ningún piloto en ellas. Algo que pensamos muchos de los aficionados que siempre tendría que cambiar y hacerse obligatorio que acudan y dar más interés y cercanía con los aficionados a este paso previo de las pruebas. Como se esperaba, la lluvia intermitente intensa por momentos fue la protagonista de la prueba. Y ya, desde el Shakedown, los pilotos pudieron comprobar lo resbaladizo que estaría en los tramos, lo difícil que sería aceptar con las ruedas en bucles de tres pasadas, muy lejos de la asistencia de la manjoya y las precauciones a tomar si se quería terminar la carrera. ¡Suscríbete al canal! El rally pronto perdía mucha de la emoción por la victoria al salirse Cristian a mitad del primer tramo, pero no sería Ares quien pasaría a liderar y sí Pedro Burgo, que arrancaba con fuerza y estaba primero tras el primer bucle. Poco duró esta situación y Ares, no con la suficiencia de anteriores pruebas, se fue recuperando con la progresión justa al tener a su máximo rival en el campeonato afuera. Y tramo a tramo, pasito a pasito, se hacía con el rally. Los rallies son así y le puede tocar a cualquiera, estamos corriendo a buen ritmo y un error lo puede tener cualquiera, así que hay que mandarle ánimos, que se anime, esperemos verlo en Llanes para seguir con la guerra y bueno, en cuanto a nuestro campeonato, pues sí que se va poniendo un poquito más de cara, pero bueno, quedan cuatro rallies, puede pasar de todo, puede tener yo accidente en dos rallies seguidos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Así que vamos a ver pasito a pasito y a ver si vamos enfocándolo. FURGO se clasificaba segundo y pernía con el otro Hyundai y 30 no daba respiro a Pedro cerrando el podio. Ambos tuvieron un rally más inspirado de lo visto hasta el Princesa y frenaron las aspiraciones de podio de Oscar Palacio, así como algunas complicaciones por su orden de salida que le perjudicaba, alcanzando incluso al coche que le precedía. A pesar de estos inconvenientes, firmaba un gran rally marcando con un scratch y cuatro segundos puestos en tramo. Solo Gorkan Chustegui terminaba entre los Suzuki, quinto con el N5. Tampoco el Clio N5 de Fuster concluía la primera etapa con este tipo de coche que por el momento no son nada fiables. A pesar de la abundante competencia en dos ruedas motrices y R2, nada ni nadie pudo con Manuel Mora, que aplastaba desde el primer kilómetro a todos sus rivales en una carrera perfecta a los mandos del Puyo 208 del equipo de Ares. Aprovechando esta oportunidad, el buen resultado debería animarle a salir en Llanes. El rally muy bien, el coche se está portando muy bien, porque los tres tramos ningún tipo de problema. Vamos primero de dos ruedas motrices y de la R2, entonces intentaremos aguantar, porque tampoco está para correr mucho, porque en una frenada te puedes quedar fuera en cualquier momento. Entonces habrá que intentar frenar un poquitín antes para asegurar ese problema. Con problemas para cima, al inicio del rally, todo quedaba en un susto como él mismo nos cuenta. Bueno, es la primera vez que empieza un rally sin coche, ¿no? A última hora sentimos una vibración en el coche después de las verificaciones, entonces decidimos por seguridad desmontar la caja de cambio, revisar todo, volver a montarlo. Así que bueno, en principio el problema está susanado, había algunas cosas flojas, pero bueno, sin ningún problema. Bueno, de momento lo que más nos preocupa es, como a todos, un poco la climatología, ¿no? No equivocarnos con las ruedas, que sería el mayor error, y luego no cometer errores de conducción. Quizá este rally para mí es un poquito más difícil que para los demás, porque tengo la copa prácticamente ganada y solamente tengo que puntuar un tercero, y bueno, quizá no me tendría que estar complicando la vida para intentar ganar también la carrera, pero bueno, de momento estamos ahí peleando a un segundo del primero, vamos a ver si con confianza seguimos adelante y terminamos el día líderes. Tras esta anécdota, poca historia en la Copa Renault, que dominaba a placer, sentenciando el campeonato a su favor. La Copa Suzuki vivió el rally más emocionante de todo el año y terminaba felizmente con la victoria de Freddy Tames. Después de luchar durante los dos días, conseguía ganarla con solo medio segundo respecto a Alberto Monarri. El madrileño lo intentaba todo, recortando casi ocho segundos en el penúltimo tramo de Colunga, quedando a 1,3 del asturiano, que sin fallos en el tramo urbano, se adjudicaba esta importante victoria. La cruz para los nuestros iba completa a Esteban Ballín, que pinchaban el primer tramo y tenía que sustituir, no sin dificultades, la rueda, perdiendo más de siete minutos. Y con ellos toda esperanza de terminar entre los primeros, optando por rodar con ruedas usadas y ahorrar esfuerzos económicos de cara al llano. Con siete asturianos en la Copa Dacia, cuatro de ellos debutantes con este coche, Jorge Santoveña y Ángel Paniceres, como seguidores habituales del campeonato, eran nuestras opciones más claras de victoria. Sergio Cuesta, que ya corría el año pasado con este coche, intentará seguir la Copa completa el año que viene. Pues intentar acabar, ya corrimos el año pasado, más o menos lo hicimos bien, intentar hacerlo mucho mejor que el año pasado, aprender mucho para intentar hacer el año que viene la Copa Dacia entera y a fogearse todo lo que se pueda. Alejado de los clásicos, en esta ocasión, Carlos Suárez afrontaba con estas expectativas la prueba. También debut con el Dacia de Johnny Álvarez. Bueno, de momento, muy complicado lo veo, sobre todo las bajadas, demás, en las frenadas fuertes, hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, con chica hay que aprovechar al máximo las subidas, por lo que he visto, y poco a poco, aprendiendo tramo a tramo. Bueno, sí, claro, tiene sus cosillas, zonas rápidas, no levantar lo justo, lo menos posible, para abajo por lo mismo, intentar frenar poco, que es complicado, muy complicado. Y bueno, nada, no sé, ya os contaré al final del rally como una conclusión un poco de todo, porque, bueno... Para Pepe Álvarez, doble debut con el coche y en rally, su segunda participación tras la subida achantada. Sí, primer rally, solamente hicimos una subida, coche nuevo, notas nuevas, todo nuevo, planteamiento a acabar, es lo más importante, y bueno, poco a poco ir cogiendo el ritmo de los rallies y cogiendo experiencia. Antonio Pérez no daba opciones al resto de pilotos, y fue líder desde el principio, a pesar de los esfuerzos de Jorge Santoveña, que por momentos recortaba diferencias con algunos scratch, pero terminaba segundo con muchos puntos valiosos para el campeonato, al quedar último el líder Juan Carlos Castro. Muy buen rally de Jonathan Álvarez, que marcaba dos mejores tiempos, y mantuvo un ritmo muy alto para el desconocimiento que tenía del coche, faltándole solo ocho segundos para pisar pódium. No fue el día de Ángel Pan y Ceres, que después de rodar entre nuestros primeros, caía al quinto puesto. Sexto terminaba Carlos Suárez, con alguna excursión marcada en la carrocería del Sandero, pero satisfecho. Séptimo, Pepe Álvarez, que tuvo un bautizo provechoso en los rallies. No terminó el debutante con el Dacia, que nos restaba por deciros, Héctor Hugo, que sufrió todo tipo de problemas, quedando tirado para Guinda en el tramo urbano. Tampoco terminaba, Sergio Cuesta, que se salía fuerte a poco del final, y no llegaba a Oviedo. Dentro del campeonato de Asturias, Óscar Palacio refuerza con la victoria a su liderato, quedando César Palacio II, y que sigue sacando petróleo de su DS3. Solo 12 segundos le faltaron a Nacho Cimadevilla para superar a Mora, y con ello alcanzar el podio en su regreso a las carreras, con las mejoras introducidas en su Renault. Sobró, como a tantos pilotos, algún error con las ruedas, pero rodando a un ritmo muy alto. Quinto, en su mejor rally esta temporada, Diego Palacios hizo volar su 205 rally, superando a falta de dos tramos a Ángel Álvarez. De nuevo, Miguel Sánchez fue el más rápido en la Quintana Cup, y Sergio García en la Copa Le Mans Center. Jovino García, que podría haberse mezclado con la cabeza, se reenganchaba en la segunda etapa tras romper la correa de dirección de su N5, y al menos terminaba, carrera casi idéntica a la vivida por Luis Cuesta. Peor suerte aún para otros protagonistas de nuestro regional, como Nacho Braña, que no terminaba el primer tramo igual que Eugenio Peláez. Ambos por avería. Chabelle y Boris Crespo, por salidas de diversa consideración, engrosaron la larga lista de abandonos. Con una criba a la altura de las circunstancias de los tramos, muchos fueron los accidentes de esta 54 edición del Princesa. Pero lo más positivo, quizás, fue ver a los representantes asturianos dando un nivel muy alto en cada categoría que disputaron. La próxima cita del Nacional será también en Asturias, el Rally Villa de Llanes a disputar los días 29 y 30 de septiembre. Asturias recibía de nuevo el Campeonato de España de Rallys, con lluvia y una prueba tan complicada como fue el Princesa de Asturias, disputado hace 15 días. La excelente inscripción anunciada la semana pasada vio un brillo especial a la 41 edición de este apreciado rally, que quita la tranquilidad otoñal a la pequeña Villa de Llanes. Como pasó en el arranque de la última prueba, Pedro Burgo se puso en cabeza de forma fugaz. Hasta que Iván Ares se ponía las pilas, aunque lejos de su máximo ritmo, pasando el temporal con precauciones. La agradable sorpresa la daba ya desde el principio Luan Pinjes, con el Suzuki Swift N5 Plus mezclado entre los R5, y que según avanzaba el rally, se distanciaba de todos menos de Ares, al que presionaba hasta el final. Con solo 4 segundos de ventaja al entrar al tramo final, Iván aumentaba el ritmo y se anotaba la tercera victoria del campeonato que ya acaricia. En un momento pensamos que si merecería la pena esto, pero bueno, somos así, somos ganadores y nos tiramos a por todas. Como en pocos tramos hemos corrido este año y bueno, nos ha salido bien, podría haber salido mal, pero impresionante. Hemos demostrado que el Hyundai está en cabeza del campeonato por algo, que estamos líderes del campeonato, no por casualidad, y hemos corrido desde un principio con mucha cabeza, pero bueno, ahora al final sí que hemos tenido que dar todo por el todo y nada, felicitar a Luan, que hizo un rally impresionante, un año después de su vuelta a los rallies con la lesión. La verdad que él es el ganador moral porque ha hecho un rally impresionante, felicitar a Suzuki, a todo el equipo Revidal, porque creo que se lo merece. Detrás de esos coches hay muchísimo trabajo y están demostrando que tiene el mejor N5. Dura pelea por el tercer peldaño del podio entre Pernilla y Burgo, que se llevaría, en esta ocasión, el Cántabro, al errar el piloto de Skoda en la monta de neumáticos de la segunda etapa. Cristian García afrontaba a Estellanes a modo de test, de cara a la cita mundialista de Cataluña. Tomando las máximas precauciones posibles para no tener ningún percance, alcanzó una quinta plaza nada habitual en la temporada. Oscar Palacio rompía su formidable racha de éxitos desde la llegada de su fiesta R5, teniendo que abandonar al darse un golpe contra un guardarraíl y doblar el eje trasero en los carriles 2. Triunfo de nuevo para Manuel Mora entre los R2. Menos holgado que en el Princesa tras sufrir problemas físicos, pero dando otra nueva demostración de lo que es capar. Aunque se le escapaba la victoria en dos ruedas motrices y fue a manos de Álvaro Muñiz Mora, Manuel merece tener nuevas oportunidades y proyectos que le lleven de nuevo a la primera línea del Nacional de Rallys. Ya por la mañana salimos con ganas de hacerlo bien, corrimos bien, luego ya decidimos un poquitín mirar los tiempos de los demás y guardar un poco la ropa, pero luego ya ahora por la tarde ya me encontraba mal un poquitín que tenía algún problema, me mareaba y eso, y ahora ya no alabran en la primera pasada, casi tuvimos que parar llegando a meta, entonces perdimos bastante tiempo, pero bueno, no lo suficiente para que no pudiéramos ganar y bueno, ahora tocaba volver a correr, en una labra corrimos y en este último decidimos no cometer un error porque si no, todo lo que hubiéramos hecho tanto yo y el copiloto no iba a valir para nada. La mayor alegría para los equipos asturianos nos la daría Freddy Tamés y Ramón Suárez, que no solo repetían la victoria del Princesa, sino que lo hacían de forma aplastante frente a David Cortés, segundo clasificado, y a su máximo rival por ganar la Copa, el madrileño Alberto Monarri, que perdía esa plaza en el último tramo. Con esta victoria, Freddy tiene cerca la que sería su primera Copa Nacional, a poco que la próxima cita de Cantabria le salga bien, le permitirá ir con margen a Madrid. Estamos realmente contentos, además, corrimos cómodos, yo creo que tampoco, quitando los tres primeros tramos de por la mañana, que ahí sí que tiramos a dar el hachazo fuerte, el resto del día corrimos bastante cómodos y hasta este último tramo que ya decidimos levantar ya por lo que pudiera pasar, pero estuvimos corriendo cómodos, sí, yo me encontré muy bien en agua con el coche. Con su presupuesto prácticamente agotado, Esteban Ballín se planteaba una carrera conservadora y cuando parecía tener controlada la cuarta plaza, con casi 14 segundos sobre Fernando Rico, la perdía en la pasada final por Riu Cabra. Con cuatro pilotos asturianos en la Dacia, Jorge Santoveña, que jugaba en casa, y Ángel Panceres, lucharían por la victoria. Pero no podría ser y a pesar de estar ambos cerca de la cabeza en los primeros compases, primero Jorge da un toque dañando la rueda delantera derecha perdiendo muchos minutos, pero al menos terminando cuarto. Ángel poco a poco cedía segundos con la cabeza en la parte final del rally para terminar tercero. La victoria se la llevaba Antonio Pérez. Esta vez tampoco la suerte estuvo del lado de Sergio Cuesta y cuando rodaba cuarto de la copa se salía tardando mucho tiempo en regresar, quedando fuera de la carrera. Debutaba en esta copa Luis Miguel Suárez y tras una salida de carretera sin consecuencias se retiraba al resentirse de la espalda. En el campeonato de Asturias, tras el abandono de Oscar Palacio, la victoria fue a manos de Manuel Mora. César Palacio fue segundo consiguiendo los puntos necesarios para ponerse al frente de la clasificación a falta de las tres últimas pruebas del año. El pódium lo completaba Nacho Braña que fue escalando progresivamente durante todo el día. El trofeo Autocolón contaba con 10 pilotos en línea de salida y un dominador total, Julio Sánchez, que no daba opciones al resto, colocándose cuarto del regional. Segundo terminaba Walter Cannell, rompiendo su mala racha de abandonos. Por delante de Luis Arenas, todo un veterano de este magnífico trofeo. A la quinta plaza se aúpa Sabel Solís, que sigue escalando posiciones en la clasificación provisional. Justo delante de Freddy y de Ángel Álvarez y su saxo. Mala suerte para los rápidos pilotos del occidente, llamados a rondar el podio. Boris Crespo, que se quedaba en la salida del rally, y Diego Acevedo, que también por problemas mecánicos no terminaba. La próxima prueba del Nacional de Rallys no estará lejos de Asturias. Los días 20 y 21 de octubre, en Cansabria. Una semana antes, el rally de la montaña central será la nueva cita del regional. Sin su habitual dureza, debido a este otoño completamente anómalo de calor, el que muchos seguimos conociendo como el rally del carbón, no deja de ser complicado con tramos por casi todos conocidos en los que hay poco margen para errores. Muy buena inscripción rozando los 80 equipos, y si bien no había pilotos sorpresa a los habituales del campeonato que pudiesen inquietarles. Como en otras ocasiones, Alberto Ordoñez empezaba muy fuerte y se ponía al frente del rally tras los cuatro primeros tramos. Pero con Oscar Palacio recortando por momentos diferencias. Por la tarde, en la segunda sección, el Mitsubishi Ordoñez perdía potencia de forma aleatoria y Oscar, tras la primera pasada por casa Migio, se ponía al frente del rally para no abandonarlo. Sin encontrar el fallo tras la asistencia, al menos Alberto podía asegurar la segunda plaza y quedarse de nuevo a punto de conseguir la victoria. Esperando su oportunidad y disputando una prueba con inteligencia, César Palacio se subía hasta el último peldaño del podio inquietado hasta el final por Manuel Mora, que llevaba varias carreras terminando y corriendo a tope con su 205. Pero que esta vez le dejaba tirado al romperse un palier. Podía haber estado en la lucha por ser el tracción delantera más rápido Nacho Cima de Villa, pero un fuerte golpe en el segundo tramo le apeaba del rally. En una de sus contadas apariciones, Juanjo Ordiales llegaba hasta la cuarta plaza y dominaba a placer entre los históricos. Corujo le fue recortando en los tramos de la tarde pero se tuvo que conformar con ganar el grupo X y dejarle a Juanjo el honor de ser el tracción trasera más rápido. Duelo de saxos entre Ángel Manuel Álvarez y Nacho Braña que perdía la sexta plaza frente al piloto del occidente por solo 13 segundos pero mantiene sus opciones al podio un final de año. David Pardo Boris Crespo que pudo por fin terminar tras los abandonos de las últimas carreras y Gavino Fernández con su Clio R3 cerraron las 10 primeras plazas. En la Quintana Cup tras los problemas de Miguel Sánchez en el primer tramo Adrián García empezaba su pelea con Pablo Álvarez que se fue aclarando solo en los últimos tramos llevándose la copa y respirando solo en los últimos kilómetros. Tercero se clasificaba Germán Villanueva. Con 30 abandonos afortunadamente la inmensa mayoría por averías la prueba fue fiel a su dificultad y sacada adelante por la escudería Turón-Arras nuevamente sin problemas. El campeonato de rallies continuará los días 11 y 12 de noviembre con la celebración del Rally de la Felguera. Fier a su estilo el Rally de la Felguera no defraudaba y aunque la lista de inscritos no fue abundante sí había mucha calidad en ella esperando afrontar el duro recorrido que a las intensas lluvias de la semana habían dejado muy delicado. Como novedad este año la prueba tuvo un tramo espectáculo disputado la noche del viernes que a pesar de la lluvia congregaba a muchos espectadores una buena iniciativa para arrancar el rally. El sábado bien temprano empezaba la prueba y con ella el dominio de Oscar Palacio que no dejaba opciones a sus rivales a sus rivales en la primera sección y con el paso de los tramos aumentaba sus ventajas sin coger riesgos. Mismo destino seguía Alberto Ordóñez esta vez con un Evo X al salirse de la carretera y quedar el coche con pocos daños pero sin posibilidades de retornar al asfalto. Las posiciones que debían ocupar los asturianos la heredaba el leonés Félix Macías con el Subaru Impreza y que después de un inicio prudente se clasificaba segundo a espaldas de Oscar Palacio. Rubén Iván Blanco peleó con él hasta que un fallo en la bomba de gasolina la hacía abandonar. Con algunos problemas de elección de ruedas y otros de frenos Juan Jordiales tuvo un rally de recuperación en los últimos tramos alcanzando la cuarta plaza por detrás de Corujo. El piloto de BMW pudo devolverle la moneda de la montaña central y le superaba por sólo 1,9 segundos siguiendo con la buena racha de las últimas carreras. Rally extraordinario para Sergio Fernández que conseguía superar a Nocho Braña por sólo 9 segundos. Con este resultado Ana Isabel su copiloto se proclama campeona de Asturias por primera vez. gran pelea por la séptima plaza entre Boris Crespo y Isabel Solís casi siempre empatados después de los ocho duros tramos y separados por 400 centésimas. en una participación ocasionalmente alejada de la tierra de Rodolfo Suárez alcanzaban la novena plaza. en un rally muy difícil para su Porsche Viti Pardeiro conseguía terminar y cerraba los primeros 10 clasificados. La Quintana Cup sólo podía tener a la mitad de sus pilotos en meta y fue a manos del expiloto de Kartingermán Villanueva por delante de Pablo Álvarez y Pardavila. El campeonato se cierra en tres semanas con la disputa del rally de Canas de Narcea y el título en juego pero con las posibilidades justo al contrario del año pasado entre los dos palacios siendo esta vez Oscar quien tiene más posibilidades de ganar el campeonato. Última cita del campeonato de Asturias y como es tradicional desde hace muchos años en Canas de Narcea esta edición con algunos cambios de horario que permitieron verificar a muchos equipos en la mañana del sábado era más compacto y conservando los tramos habituales de siempre que para esta edición se preveían complicados con las anunciadas lluvias y frío en lo deportivo gran inscripción con 98 equipos y 17 en regularidad. Faltaba César Palacio que no pudo reparar a tiempo su coche por lo que Oscar Palacio saldría sin presión al tener los puntos necesarios para adjudicarse el campeonato de Asturias también era la prueba final para el trofeo autocolón una copa que todos echaremos de menos el año que viene Las previsiones se cumplían y los tramos estaban como es habitual en un cangas de narfea de los genuinos lejos de los secos y soleados recientemente disputados empezaban con el claro dominio de Oscar Palacio El campeón 2017 de Rally Spring Rubén Iván Blanco llamado a luchar por el podio quedaba inédito al romper un palier en los primeros metros del primer tramo peor suerte para el subcampeón de la especialidad Pablo Fernández que se volvía a salir fuerte en el difícil tramo 2 Tras Oscar rodaban los más rápidos tracción delantera con César Fernández II aprovechando las pocas ocasiones en las que corre para hacerlo a conciencia Dani Mieres le seguía poco más de medio minuto con José Ramón Rodríguez pisándole los talones y casi empatado con Acevedo y el piloto local Ignacio González Aldo de Alberto corría con fiebre y tras una salida en el primer tramo perdía distancia con la cabeza rodando por detrás de Jairo Suárez de Jairo Suárez cerraban provisionalmente los 10 primeros Boris Crespo y José Martínez en el regrupamiento de mitad de rally tocaba poner a punto los coches y coger fuerza para la segunda pasada los chamos que no dejarían espacio para el relax sí, muy complicado las dos primeras pasadas patinaban mucho y para este coche estaba muy complicado y llevamos algún susto entonces vamos a ir un poco a acabar estas tres que quedan y ir con el coche entero para casa que es lo principal bueno, vamos a ver entre Osidao y Masco Osidao yo diría gripao pero bueno, vamos a ver un rally de aquí de los de la Vera Casa y bueno que siempre lo participamos siempre que pudimos y no iba a ser este año el que no íbamos a acudir muy complicado la verdad es que está siendo un rally muy complicado la meteorología es muy difícil y los tramos están muy resbaladizos y bueno intentaremos hacerlo lo mejor posible pero bueno lo más importante traer el coche porque después de un poco como fue la mañana no tenemos muchas aspiraciones de mejorar o sea que nada intentar ya traerlo aquí y hacer el mejor resultado posible disfrutando de este debut después de 15 años corriendo disfrutando del debut es un rally complicado y con bastante nivel de participación pero bueno estamos disfrutándolo de verdad bueno el coche va bastante bien ahora en agua y bueno lo montamos a ir por la tarde acabamos ayer ya sabes que tuvimos un golpe hace 6 meses y bueno pues venimos con un poco de precaución y nada correr y bien aguantar el tipo sin novedades en la cabeza Óscar Palacio marcaba los 3 scratch restantes para sumar todos los de la carrera y renovaba la victoria del 2016 siendo la primera en el palmarés de su copiloto Quique Velasco ambos cierran una temporada prácticamente perfecta si exceptuamos la pequeña salida del Llanes José Ramón ascendía a la tercera plaza abandonando a continuación al sentirse indispuesto su copiloto y hermano Nacho sin un duro rival Dani Mieres fue tercero recibiendo junto a su equipo la recompensa tras el esfuerzo de tener el coche a tiempo para este rally presionando hasta el final en un segundo bucle muy bueno Acevedo después de algunos sinsabores este año estaba en la meta alcanzando la cuarta plaza Quinto tras otra gran demostración de pilotaje en un día propicio para su M3 Jairo Suárez fue el más rápido tracción trasera y culmina este final de temporada de forma brillante también restañando decepciones previas José Martínez fue de menos a más y aunque solo faltaron poco más de dos segundos para superar a Jairo daba por buenos resultados séptimo Nacho González siempre está arriba en su rally terminando por delante de Aldo que marcó dos terceros mejores tiempos rodando en la tarde algo más a gusto Boris Crespo e Ignacio Braña cerraban los diez primeros dos largas 70 y dos largas venga dos largas aquí y quedamos 40 para derecha cuatro más cortes abrimos 50 cuatro más corta abrimos 50 cuatro más corta abrimos 50 venga derecha 5 acaban derecha 5 por dentro frenando para izquierda 3 izquierda 3 60 derecha tope corta y abrimos 80 Lolo García después de un rally precavido tuvo varios problemas y en una decisión que le honra abandonaba al finalizar la carrera pues para poder terminar tuvo que apoyarse en alguna asistencia no reglamentada aún así la nueva suspensión Reiger instalada y la mejora en el comportamiento del Escort fue lo más destacado por el piloto de Quintzanas Victoria para Wartel Canel en esta última carrera de la temporada con casi dos minutos de margen sobre Nico Vidal y el ganador del trofeo Luis Arenas la copa propulsión de Le Mans Center fue para Jairo Suárez superando al gallego Fernando Rico que un año más no se perdía este rally con un coche muy difícil de llevar en las condiciones de los tramos Pablo López estaba en el podio con su score MK1 a pesar de un número no muy elevado de kilómetros cronometrados la criba fue enorme y 31 equipos no pudieron estar de vuelta en Cangas con una espectacular ceremonia de entrega de premios y una cena multitudinaria para todos más otros detalles a los participantes es destacable el cuidado que tiene la organización por todos ellos que el año 2018 cambia de fecha al fin de semana del 15 de diciembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!